¿Qué tal gente? Bienvenidos a esta nueva aventura en el mundo de un player. Vamos a probar Celeste, un juego complicado, un juego plataformero y que es conocido también por ser nominado en el 2018 en los Games Awards. Aunque sabemos que muchos juegos que están ahí a veces o no merecen estar y a veces faltan juegos que tal vez nos gustan, pero al final es cuestión de gustos. Y me alegro mucho que este juego haya ganado el premio al mejor indie y al juego más impactante, se podría decir, como una revelación. Se le ganó a ni más ni menos que a Life is Strange 2, es un juego que también tengo pendiente. Y bueno, lo vamos a jugar con el mando de Play 5 y vamos a disfrutar esta aventura. Vamos a ver, nos vamos a terminar arrancando los pelos de los huevos seguro. Y otra cosa, el que quiere Celeste, que le cueste. Vamos allá. Ahí dice, cambiar nombre. Eilex, era re, viste, inclusive Eilex. Vamos a ver cómo lo borro, ahí estamos. Eilex. Ahí está, vamos a ver qué acontece en Celeste. Pero no, lo dejamos ahí tal cual. Cada vez que hago un video nuevo, estoy más gordo. Ya está, Eilex, dice. Basta de discriminarte. Respira hondo. ¿A qué viene tantos nervios? Estoy en el lugar menos indicado. Ahí está, gente. Esto va a ser muy divertido. ¡No! Ya arrancamos el primer nivel sufriendo. ¿Qué hice? ¿Cuál era ese? Ah, le pegué bien. Un cuervo Odín. Ahí va. ¿Querés Celeste? Bueno, escalate la vida. Ah, sí, a cualquier superficie. Buenísimo. ¿Esto no sé qué carajo es? Perdón, señora. El cartel de la entrada está roto. ¿Esta es la pista de la montaña? ¡Ya casi ha llegado! Está al otro lado del puente. Por cierto, debería llamar a alguien por lo de la entrada. La cresta se ha derrumbado y casi me mato. Si casi te matas en mi entrada, puede que la montaña sea demasiado para ti. Bueno, sí, eso es loco cada vez más agudo. No me acuerdo si se llama Celeste. Ella creo que no es Celeste. Creo que la montaña sería Celeste. Hay que llegar arriba en el pico más alto de todos los reinos. O sea, loco obsesionado con Gado War. No, dice, bueno, si una vegetoria como tú puede sobrevivir, aquí seguro que yo me las apaño bien. Como quieras. ¡Como quieras! Pero deberías saber que la montaña Celeste es un lugar peculiar. Es posible que veas cosas. Cosas que no estás preparada para ver. ¿Deberías pedir ayuda, señora? ¡Ja! Se le cae risa a Celeste. Arré que Celeste era la montaña, ¿viste? Re perdido, loco. Ah, mirá, se escucha. ¡Vamos con todo! ¡Opa! Y yo te rapeo mientras se rompe todo. ¿Qué le pasaba? Y acá como que la palme pareciera. ¡Oh, mirá vos! El sprint ha llegado a nuestras vidas. No me digas que este es el tutorial. Puedes hacerlo. Corto y preciso, ¿no? Frases precisas. ¿Qué tengo que apretar ya? Ah, ok. Ya me puedo ir. Esto fue el prólogo. El tutorial. Y acá ya nos metemos en la ciudad olvidada. En la ciudad de la furia. Vamos allá, vamos allá. Selecciona guardar y salir en el menú de pausa en cualquier momento. En cualquier comento. Ah. Para descansar. Retomarás el juego desde las mismas pantallas y no perderás progreso. Muchísimas gracias. Canadá, decía. Ah, estoy tapando ahí un poquitito, ¿eh? Me parece que voy a tener que mudar la cámara. Esto era ahí. Ok. Como que le cambia el pelo, mirá. Ahí está. Es como que... Saiyan Blue y después se vuelve una vieja. Ah, no entendía nada. Hija de... Esta la conocía por... A ver. Ahí está. La conocía porque en los Games Awards del 2018 apareció la musiquita. Después investigué de qué juego era y era de este. Tremenda la musiquita. Me encantó. No me imagino lo demás, ¿no? A ver. Uh, está heavy. Vamos. No. ¿Y ahora? ¿Palmetti? Ah, tenía una vida más. Mirá, no sabía. Bueno, ya empezamos con los files. Es obvio porque... Puede llegar a pasar, obviamente. No es un juego... Que te regale todo. La, 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 la... La, 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 la... A ver esto. ¡Apa! Acá si me mando me hago mierda. La, 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 la... Aguante pelea. Aguante pelea. Ah, no, hay que ver. Aguante, aguante Messi. Ja, ja, ja. El loco hacía un quilombo. Si esto se rompe. Era obvio. Oh, estamos avanzando rápido. A ver, ¿dónde estamos? Ah, sí. Debe estar donde estoy yo, ¿no? Qué pajero. Me voy a tener que cambiar de lugar. Vamos para la próxima. A ver. Por allá no puedo avanzar. Ah, ¿sabés que no quise hacer eso? Ahí. No salta dos veces, capo. Ya me estoy excitando. Uh, lo vieron, lo vieron. Lo vieron en vivo. Esto creo que es... Claro, tiene sonitas, ¿viste? Yo ya como que me mando de villa. Ah, me hice concha. Me hice con... Me hice concha, me hice concha. Estoy perdiendo la fe ya. Ah, ¿viste? Claro, no puedo. O sea, toco el piso y ahí recién puedo de vuelta hacer el sprint. O sea que si yo me tiro acá... No. Ven que no... No me puedo parar en el semáforo. Oh. Y ahí salto y no llego. ¿Por qué? Porque no estaría entendiendo. Ahí está. Qué lindo jugar con mando, che. A ver ahora. Uh, se viene el oje vigente. Ahí me tendría que agarrar. ¿Qué pasó? Ah, hicimos magia. Eso es como que nos da otra chance, ¿no? Mirá. Para hacer eso. A ver. Y ahí no me ven. Ahí está. No, bueno. Tenías ganas de perder... Estúpidamente. Lo lograste. Lo lograste. Qué lindo jueguita. Qué lindo jueguita. Está sesato ahí. Y vamos el este... El loco no entendía, viste. No podía... No lograba entender que ella no se llama así. Pero le queda ese nombre. Me gusta para ella. Ah, jajaja. Me hice percha. Oh, me clavé. La nariz. Ah, re drogado está. Por favor, tengan un poco de amor y paz. De amor y paz. Uh, no. Me fui al shot. En vez de ir a la montaña celeste. Me fui al tártaro con Hades. Re turbio era. Ah, pensé que eso me hacía algo. Bueno. ¿Cómo estamos avanzando? Por favor. No estaba... No me estaba haciendo el canchero. Uh, no. Bueno, la quedamos. No vuelve más eso. No, y si no toco algo acá. No, me parece que ya me está diciendo la recagaste, pibe. Vamos. Vamos celeste, querida. Vamos. Eilex. Eilex. Le ponemos Eilex. A ver. Bien, bien. Allá. Vamos. Vamos, mi vida. ¿Dónde estás? No te veo, no te veo. Mi vida. Ah, cantaba la de Luis Miguel, ¿viste? A ver, ahí está. Buenísima. El tema de allá, mirá cómo llego ahí. Ahí. Entonces yo... Ahí. Hago esto. Me dejó caer. Y ahora venía a buscarme. Ja, ja, ja. Ah. No aguanta, no tiene resistencia. Pobrecita. Bueno, me aferro a esto. Ahí vamos. Ok. Eh... Ah, parala. Me dejaste anodadado. A ver. Yo tendría que hacer esto. Me agarro. Ah, ¿sabes qué? ¿Sabes qué es así? ¿Lo sabes? ¿Lo sabes por qué? ¿Eso es así? ¿Eso es así? Dale, botón. Dale, dale. ¿Eso es así? ¿Eso es así? Me la voy a dar en la pera si hago esto. Mira, si yo me mando ahí, lo hago para que se rean un rato ahorita. Ah, ahí está. Buah. Bueno, pero guarda que... Sí, sí, eh. Mira. Ay, mira. No te la... Bueno, bueno, nena. ¿Te pusiste la ojota? Aunque sea. Ah, re qué. Ahí vamos. ¿Qué me está diciendo? Buena. Buena, buena. ¿Esto qué era? ¿Secreto? Secreto, decía. Era el único lugar donde uno se podía mandar. Ahora, va, va. Ahora, cambia el tema de bolsa. ¿Y si me tiro? A ver. ¿Yo puedo pasar por acá? ¿Me puedo agarrar a esto? No. Y pareciera que acá... Acá ya no hay más nada. Como que tengo que elegir otro camino. Claro, debe ser este. Me recagaste, eh. ¿Cómo vamos para llegar allá? Ah, mi impulso apenas llego. Ok. Nos impulsamos grotescamente. Ahí va. Qué grande. Qué buena que está la canción, eh. Se te pega. Es tremendo. La vida cabina. Es como que... Es como que tengo que elegir otro camino. Ya acá no hay nada. Ya no me puedo mandar por acá. Hay que elegir otro lugar. Para mí hay que irse a la mierda acá. Allá, mirá. No. Pará, pará. Ah, gracias, Jesús. A ver. Vamos a impulsarnos con esto. Ahí está. Es por acá, es por acá. A ver si nos entendemos. Bien. ¿Y ahora? Está bien. Llego acá, ahí. Ah, anda a la parte de la parte. No. Re bardera. A ver, acá arriba. Es por acá. Es por acá. Buenísimo. No, me cabecí el... El pinche como si fuese una pelota. Ah, ahí va. Ahí va. Va queriendo. Le vamos agarrando la mano. Ah, está quedando re loquito, viste. No había pasado ni una hora. A ver si yo... Intento trepar de vuelta. Bien. La, 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 la. No. Bueno, me apoyo, me apoyo. Ahí está. Claro, gasto la energía en impulsarme y le cuesta... A ver. Ah, mirá. Me hice pelota. No, nena, nena. No, no aprende. Usted no aprende, ¿verdad? Usted no aprende. 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 Ahí, y ahora. Ahí está, querida. Vamos, Eilax. Uh, zafamos. Bien, bien, mamita. Bien, mamita. A ver. Me mataste, querida. Claro, ahí está para posarse. No, no, no la pensé. Ahí está. Vamos arriba. Si me agarro acá, pasarlo. Ok. Y ahí queda el hielo, ¿no? Ah, excelente. Fá, el tema es como hago ahora. Ah, allá está el otro cubo. Ok, ok. Voy a aferrarse hacia el cubo. Ahí está. Uh, te la regalo. Mirá lo que tengo que hacer. Una locura. Mirá, mirá. Me tengo que dejar caer ahí. Y hace esto de vuelta. Pajerín. Ahí, apenas. Bien, mamita. Vamos. No, mirá, me faltó un pelito de rana. Ok. Ya. Y ahí saltás. Y te recontra pinchás la concha. ¿Y acá? ¿Será que puedo llegar con todo arriba? Sin chocarme la cabeza. Qué grosa que es eso, por favor. Qué grosa que es eso. Qué grosa que es eso. ¿Dónde llegamos, gente? Montaña celeste. Este recuerdo está dedicado a quienes perecieron en el ascenso. Ok. A los que intentaron subir y fallecieron. Es un tributo a ellos. Me gusta, me gusta. Estoy agotada. La hoguera de Dark Souls. Qué bien, che. Ah, no. Llegó la alarma mensajera. Puede que esto haya sido un error. ¿El qué? ¿El subir? Forsaken. Capítulo completo. El primero de varios. Qué lindo. ¿Cuántas agarré? Cinco. Cinco de veinte. Me morí cincuenta y tres veces. Qué locura. Capítulo dos. Ruinas. Escalar. Obvio, para eso estamos. Las fresas impresionarán a tus amigos. Pero nada más. Recógela solo si de veras quieres. Mira. Yo creo que me va a servir en algún momento. ¿Qué pasó? Ahí estamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esté bobado con lo que estoy viendo. ¿Esto tiene pinta de que puedo bajar? Sí. Qué lindos son los juegos, gente. Qué lindo jugar. Más cuando la felicidad es compartida, ¿no? Qué lindo. Vamos. Pareciera que... No sé. Esa textura que estoy viendo ahí... Pareciera que en algún momento lo puedo romper, ¿no? Lo que sí veo bastantes caminos. Eso tal vez no me gusta mucho este tipo de juegos, ¿no? Pero es una opinión personal. Pareciera que eso se puede agarrar. Vamos por acá. Allá. A ver. Intentemos de vuelta. No puedo entrar a las puertas. ¿Cómo que me puedo agarrar a esto? Parece hecho con el paint, ¿no? No sé qué es eso. Son ventanas. ¿Qué vendrían a hacer? Ah, mirá. Ah, pero esto no se rompe. Ok, ok. Estaba más preocupado por el piso que por otra cosa. Opa, un amiguito para hablar. B. ¿El B cuál sería? Porque tengo el joystick de Play 5. Ah, el círculo. Ah, me hace ver lo que hay por si quiero bajar. ¿Y esto? Qué loco. Simplemente para mirar no es un amiguito. Yo igual no me... O sea, a mí no me interesa coleccionar todo, completar todo al 100%. Lo quiero jugar disfrutándolo así. ¿Puedes disfrutarlo haciendo todo al 100%? Sí, pero... Yo lo disfruto... O sea, no soy de platinar juegos, ¿viste? No soy de ese tipo de... De gente que... Como que le da un valor extra... A lo que está jugando y lo quiere determinar al 100%. Pero más si le gusta, ¿viste? Más si... Si le llama mucho la atención, ¿no? Lo que está jugando. O no sé por dónde es. Pareciera que es por acá. Sí. No, no puedo saltar tanto. Está heavy la cosa acá. Pareciera que no puedo seguir mucho. No tengo nada para apoyarme. Y ella ya no da más. Mirá, acá hay algo medio roto, ¿no? Ah, mirá, mirá, mirá. Qué loco. Ah, acá hay que jugar un poquitito más con la imaginación. A ver. Ay, ¿cómo hago ahí? Me jode esa, ¿eh? Sigo por acá. Y ahí está. Vamos a ver si... Excelentemente llegamos. Como Dios manda. Qué lindo, qué divertido. Ah, ja, ja. Ahí va. Bien, querida. Bien. Llegamos acá, mirá. Oh. ¿Por qué otro color? ¿Qué pasó? Ah, güey. Ah, güey. Cada palabra. Vas a ver cómo este improvisa. Mientras un tango este te baila. Vas a ver cómo notiza. Vas a ver cómo la palabra aterriza. Vas a ver cómo la... Todo... Todo igual era, ¿viste? Vas a ver cómo va a saber cómo... Ja, ja, rincha pija. Mientras te baila un tango. Cada palabra vas a ver que arranco. Vas a ver que no encontras vos mi rango. Cada palabra que saco para afuera. Vas a ver cómo notiza la fiera. Este es el ritmo que empieza a la final de la cuenta. Se desespera. Se ponía a rapear, ¿viste? A ver... Y ahora es como que tiene otro toque el juego, ¿eh? Es por allá entonces la cosa. Ahí está. Claro. Si no nos estampamos la nariz contra la pared, ¿viste? Ahí está. Qué copado que está. Mirá. Ah, esto solamente me da la posibilidad de seguir ahí avanzando nada más. Ahí va. A ver. Qué copado, che. Está buenísimo esto. Y ahora voy volviendo. No, bueno. Ah, qué buena que estuvo esa. Me encantó. Buenísimo. Ahora es como que hay que volver, ¿no? Hay que volver sí o sí. Y acá pareciera que no hay, ¿no? Para romper. Te muestrala afuera. Vamos. Buenísimo. Allá, mirá. Es allá. Es allá. Excelente. Vamos a la luz. Ah, perdón, perdón. Ahí va. Está interesante esto. Ahí. Ok, mirá. Yo estoy apretando. Ahí. Claro. Es como que directamente hasta que no sale, no pasa naranja. En diagonal. A ver acá en diagonal. Bien. Era así la cosa. Ahí va. Qué grande que sos, mamita. Él es cariño, frero poca. ¿Quién ha dicho eso? Oh, no soy más que una espectadora preocupada. ¿Eres yo? Soy parte de ti. Como en la película del Doctor Strange. ¿Y por qué una parte de mí tiene un aspecto tan repulsivo? Oh, la re bardeó. Este es mi aspecto. ¿Vale? Aceptalo, puta. Lo siento. No era mi intención. ¿Cómo le vas a decir eso a tu propio yo? Olvídalo. No sabes qué alivio supone salir por fin de tu cabeza. Oh. Pero estoy preocupada por nosotras. Necesitamos un hobby. Pero esto. Ya sé que parece una locura. Pero necesito escalar hasta la montaña. Necesito escalar esta montaña. Puede que seas muchas cosas, cielo. Pero no eres escaladora. ¿Quién dice que no pueda hacerlo? O mejor dicho. ¿Quién dice que no pueda hacerlo? Sé que no es tu punto fuerte. Pero sé razonable. Are you calm and reasonable person? Le hablaba así. Por una vez en tu vida, le dice. Que sea razonable. No tienes ni idea de en qué te estás metiendo. Tú no puedes con esto. Por eso, exactamente. Necesito hacerlo. Me matan las caritas. Muy bueno. Eres la parte débil de mí. O la perezosa. Soy tu parte pragmática. Y estoy intentando ser diplomática. Se ponía rápida la loca. Vamos a casa. Me gusta eso que interactúen ahí con las imágenes. Mirá, le sobresale el pelo. Buenísimo eso. Vamos a casa juntas. Le dice. Pero no es una parte mala. Porque le está aconsejando. No es que le dice. Che, puta del orto. Tomatela acá. Porra asquerosa. Y te rapido con mucha. ¡Ah! Te persigue. Te persigue la loca. Mirá vos. Me quiere más. Me quiere. Ahora sí. No hablo más. No hablo más, gente. Uy. Como esa feneza. Una persecución. Ay, ay, ay. Guarda, guarda. Buena. Todo se está poniendo interesante esto, eh. No. ¿Qué hicimos? Hicimos cagada. Nos coló el pelo violeta ese en el orto. Ahí. Es aprender a jugar. Esa es la estrategia. ¿A dónde vas? La revolu... Ah. Mirá vos. Ahora. Qué entretenido que está esto. Me pegó un codazo. Me pegó un codazo. Yo cuando rapeo improviso y no te hago caso. Porque yo sé lo que tengo que hacer en el momento exacto. Ahí vamos. ¿Qué será que abrí con eso? No tengo ni la menor idea. Ok. Desde allá le tengo que saltar. No, loca. No. ¿Cómo boxea esta, eh? ¿Cómo? Qué buena que está la música. La música encima la viene oferta a 26 pesos. Guarda que... Si me copo más me la compro, eh. 26 pesos por la música encima original. Ah, es un regalo. Ahí va. Esa. Ahora sí. Ahora sí. Ja, ja. ¡Vamooos! Dale, 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 dale. Ahí estás. Bien, bien. Nooo. ¿Y ahora? Siempre que hablo pasa algo. Es increíble. Es increíble. Cada palabra que tiro pasa reque. Es indestructible. Nunca me imaginé hacer lo posible por llegar a esto. Yo si me concentro, rapeo y me muero. ¡Ja, ja, ja! Qué bueno que está. ¿Qué juegazo? ¡Ah! Me está doliendo. Me, 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 me está doliendo. Qué pajero, ¿eh? Ah, y esto va a caer. Ahí va. Esto seguramente iba a ser esto. ¡Ah! Ahí está la puerta de salida. Me dan ganas de rapear. ¿Y eso qué? ¡Puah! Sandwich de ladrillo comí. A ver. Ahí va. ¡Vamos! ¡Vamooos! Ahí está. Va queriendo. Le estamos agarrando la mano a poquitito. Ahí va. Jugando por acá. ¡Ahí! ¡Ahí ya! ¡Qué buena que estuvo esa! ¡Qué mala que estuvo esa! El nivel más complicado de todo el juego. Parecita que no estoy pudiendo pasar la tonta entera. Vas a ver cómo es pirata de la cuera. Yo tengo los tiros pasados acá. ¡Ahí! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Noooo! ¡Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, ya, para allá, para allá! ¡Ah! No estaría entendiendo si estoy yendo bien, pero bueno. Está en la parte de afuera, la otra vez. Mirá. ¿Cómo se mandó la loca? Parece bastante plano esta parte, pero es como que... A ver, ¿me puedo mandar por otro lado? Es el tema, ¿viste? Ah, sí. Mirá. ¡Ay, Dios! Se me hacía que había algo en otro lado. ¡Buena! Ahí va, mirá. ¡Excelente! Se apagó la música, gente. Se está apagando la música. ¿Qué hay acá? ¿Hola? ¿Alux? ¿Estás llamando desde una cabina? Sí. No, espera. ¿Me has llamado tú? ¿Qué dices? De igual, tengo un problema. ¿Me está persiguiendo alguien? No sé qué sucede, pero... Sé que estoy en peligro. Lo presiento. Eilox, tú solo llamas cuando estás aterrorizada en medio de la noche. No hace falta que te inventes una historia ridícula para que te haga caso. No me lo estoy inventando Siempre hacen lo mismo Vale, tranquila Lo siento, cariño Cuéntame Estoy escalando a la montaña celeste He encontrado un espejo antiguo que se ha roto Pero ha escapado una parte de mí Estoy soñando, ¿verdad? Claro que estás soñando Llevo meses sin hablar contigo ¿Por qué iba a empezar a hacerlo ahora? ¿Por qué me molesto en escalar esta... ¡Ah, qué montaña! Dice ¡Me estaba preguntando lo mismo! No, así no vamos a hablar porque si no... Insoportable Es hora de tirar la toalla y volver a casa Dice Se la comió nomás Estaba soñando ¿Sabés que estaba soñando? Nunca pasó eso O sí No creo que sean los mismos niveles ¡Opa! Tiene cabeza esa persona O lo que fuese que sea No sé Ah, sí, mirá Pero no te veo Hola, compañera de exploraciones Hola ¿Tú también has subido aquí para ver estas ruinas antiguas? Una cara de... De ligón tiene Pues... No Voy a la cumbre ¡Ajá! ¡Hala! ¡Qué locura! Por cierto, soy Zeo Aventurero de tierras lejanas ¿Por qué seas Zeo, no? Re inglés A ver... ¿Se te ha comido la lengua el gato? Veo que eres una misteriosa loba solitaria Me voy a imaginar Un pasado oscuro en tu vida ¿Algo más? Teo, disculpa por lo de antes Soy Eilox Le ponía el nombre Nada, nada Voy a ver si puedo cambiar Porque queda Es que tengo muchas cosas en la cabeza Dice Bueno, este es un buen lugar para eso Hay algo en estas ruinas que favorece la introspección Hace que me mire profundamente en el espejo figurativamente Sí, es cierto ¿De qué tierras lejanas vienes tú? Bueno, mi compatriota curiosa Yo procedo del místico y animático reino de... Seattle Parece un lugar especial Ah, mis tetas Ah, se quemaba la loca Y puedo seguir avanzando A ver si me puedo llevar algo más ¿Me puedo llevar las cosas de Teo? Ah, la loca re chorra Es que me caigo Y empezamos de vuelta Vamos a continuar No pareciera que me puedo quedar ahí con él Ahí reposando un poco ¿Viste? Descansando un poquitito En la fogata A ver Está acá ¿Y esto? ¿Para qué lo habrán puesto? Ah, a ver Esto lo soñaste ¿Sí? Eh, mamá Helox, qué sorpresa ¿Qué tal va el viaje? Bien Es solo que estoy un poco abrumada Oh no ¿Te está dando otro ataque de ansiedad? Concéntrate en respirar, cielo Estoy aquí ¿Qué pasa? Capítulo completo Gente, ahí estamos Mirá Qué adorable Y ahí está gente Como ¿Cuántas hicimos? Cinco Ok En este mapa hicimos cinco Entonces Hotel ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Capítulo tres Celestial Resort Celestial Resort Siento orgullo por tu contador de muertes Cuantas más veces mueras Más aprenderás Sigue así Me gusta, me gusta esto Qué lindo De parte de los creadores Ahí dejar un mensajito Si yo voy a eso Me muero Era obvio Pero bueno Por la duda Para aquel que está Curioso Curiosa Para aquellas personitas Curiosas ¿Y por qué no? Ahí está Ahí nos llevamos eso con nosotros Acá arriba tenemos algo Algo nuevito para llevar Corazón Es bueno Otro corazón más No, no No le encuentro la gracia ahí Así que Bueno Tal vez en algún futuro Con alguna nueva habilidad Viste Este tipo de juegos A veces Cuenta con eso Como por ejemplo Ori Que desbloqueás una habilidad Y después podés volver Y Destrabar esa parte del mapa Viste Está interesante Dicho sea de paso Ori Una obra de arte Y una obra maestra De videojuego Lo veas por donde lo veas Es una obra De arte Ese juego Por lo menos para mí No es una Una obra Total Total Es el primer juego Que me terminé En PC En la PC nueva Que yo me armé Me encantó Que locura Che La música Los paisajes Los gráficos La jugabilidad Que juegas Ah Ok Ok Me gustó Me gustó Ahora sí Adentro Por favor Ring for service O sea Que toque El timbre sería Para el servicio Y acá El libro de reseñas Es viejo Y está lleno De polvo De powder Muchas páginas Están arrancadas O dañadas Pero los comentarios Son impresionantes Jamás olvidaremos Nuestra estancia Aquí Jamás había sentido Tanta paz Gracias Vamos a ver ¿Qué pasa? Ah Bueno Ya le iba a inventar Una voz Viste Hola ¿Le puedo ayudar En algo? ¿Es usted? Un fantasma Fantasma Un fantasma No digas tonterías Seguí al conserje De este Le canto Establecimiento Que era Stitch Boludo Del hilo Y Stitch Palkir Bienvenida Al famosísimo Hotel Celestial Resort Señor Oshiro A su servicio Dos huéspedes En un día Por fin Empieza a marchar El negocio ¿Cuánto tiempo Se va a quedar? Eh Solo estoy de paso He venido a escalar La montaña ¿Hay una salida Trasera? ¿Una salida Trasera? ¿De paso? Va a ser que no ¿Sabe que le estoy oyendo? ¿Estúpido? En cualquier caso La puerta trasera De servicio Es solo para uso Del personal Del hotel Pero nuestra suite Presidencial Del ático Tiene unas vistas Espectaculares De la cima Sí Ahí estará Estupendamente Quizá pueda subir A la azotea Desde allí Y bajar Por detrás La suite presidencial Una idea estupenda Shiro ¿Cómo se llama Para anotarla En el registro? Alex Pero le repito Que no quiero quedarme Por aquí Señorita Eilax Voy a ver Si después Le cambio el nombre Si no Le dejamos Como estaba Al principio ¿Viste? A ver Ah pero que Hotel del orto Boludo Lo tenés Está más corrompido Que Messi No Bueno Para Y esto Tiene pita Que se va a caer Que Messi Yendo al jardín Viste Todos los nenitos Eh Messi Una foto Messi No Y este sapo rojo Que me está persiguiendo Como que rodea Los materiales Ahí A ver Cómo hacemos acá Ok No Ah bueno Ahí Qué bien La primera Hay que buscar la llave Pareciera que rompía algo Ah Utilicé eso Claro Claro A ver acá No puedo bajar Evidentemente Ahí va Buena 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 Guarda Ahí va Por poquito Casi toco La bola Esa Corrumpida Parece Petróleo Corrumpido No sé No sé Qué vendría a ser Y esto No sé Si es amigable A ver Ok No pasa nada Mirá De la nada Te sale Y ahora Ahora Qué hago Ahora Qué hago Solo me queda Rapía La gente No me quiere Escuchar Más Eso es la verdad Pero Por eso Yo propiso Para poner las cosas Solo en el piso Apá Mirá vos Esto Qué Satisfacción Cómo llegamos Con lo justo Por favor Sígame Señorita El ascensor Está al fondo Del pasillo El hotel Está bastante Deteriorado La verdad Que si no sé Quín carajo Se anima a venir acá Por fuera Pareciera bastante Interesante Pero cuando entrás Mirá lo que es Seguro que está abierto Claro que está abierto Tu culo está abierto Gordo Pelotudo El hotel celestial Resuelo jamás Cerraría en temporada Turística ¿Deteriorado? Qué querés decir Con eso Oh por favor Permítame que le lleve El equipaje La bolsa No gracias Ya Ya la llevo yo Me causa ternura Verla Y el sonidito Me gusta No El de este pelotudo El de ella Digo Que huésped Tan peculiar Dice Este no es una concha En décadas A ver Cómo hacemos acá Cómo hacemos acá Pasa Cómo rápido Yo puedo llegar Es que yo Sí Entiendo la Buena idea Que tiene ella Para poder alcanzar Sus metas Es a ver Cómo este narra Cómo lo interpreta Tengo el simbolito Enfrente de mis ojos Y no veo ninguna meta Vamos a ver Cómo este interpreta Ahí va Vamos querida Sería por acá No sé qué vi ahí No llegué Porque estaba concentrada Con los otros Pero Ahí va Mirá Está el corazón Y se fue el carajo Le importó tres carajos Excelente Ok Falta una llave Qué buena música La llave tiene pinta Que está por ahí arriba No sé por qué Se me hace Entonces Tengo que dar toda la vuelta Para conseguir la llave Una cama Que estaría para dormir Exactamente En este momento Y también estaría bueno No cagarla tanto Si me apuro Puedo Mirá Ahí va Mirá vos Grande querida Ah bueno Pero está lleno de mierda Esto Qué belleza Ah Mirá Empieza a salir La caquita De ahí Buena No No Ahí va Mirá Hago esto Está acá No Por qué Me haces esto Por qué Por qué Vamos Qué lindo Qué boludo Ya tenemos la llave Ahora me puedo ir Bien 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 Guardé con esto Vuela loco Señorita Le ruego que siga Mi ritmo Este es un establecimiento De primera No tengo tiempo De esperar A que los huéspedes Se deambulen Por ahí No tiene que esperarme Solo estoy buscando La forma de cruzar Este lugar Qué grosa Ojiro Idiota El cliente Siempre tiene razón Ahora que el negocio Empieza a arrancar Vas y pierde los papeles Oh Por supuesto Señorita Ilox Discúlpeme No he Debido hablar así Por favor Explore Cuanto quiera No me convence Eso No Mirá Mirá lo que encontré El tema es que tengo que agarrar la llave para algo A ver ¿Qué pasa? Ah Esto está lleno de trastos ¿Cuánto ha sucedido esto? Ni siquiera sé por dónde empezar Señor Ojiro Lleva a este lugar ¿Usted solo? Así es Señorita Ilox Es imposible ordenar todo esto yo solo Se acabó No me refería a eso Respire señorito Ojiro Respire hondo Solo hay que lavarle un poco la cara al lugar Obvio Bueno mucho Pero yo puedo ayudarle Es usted muy amable Pero yo no me molestaría Es una causa perdida Vamos de arriba a abajo Ahí va Justito porque se estaba recansando ya Analizate los patrones A ver Ahora ¿Qué era Snoop Dogg? ¿Viste? Claro Ah Bueno Se cabeceaba la silla gamer ¿Viste? A ver Ahí Bien Ahí va Y algún día nos tenía que salir ¿No? Excelente Pero Acá hay un problemita Pareciera Rápido ¿A dónde llegamos gente? Ahí está A ver Ah Mira Ordenó todo Y las otras dos entradas Deben ser para ordenar Prácticamente todo el hotel ¿No? Eso me da a entender Por lo que veo Mira Mira Creo que hay menos cosas ahora Me parece Tengo dos entraditas más ¿Y esto por qué está así? Bueno Vamos por acá ¿Y esto? Un trozo viejo de papel Sobresale entre los trastos Atención al personal del hotel Lamentablemente Es mi obligación Informaros De que el hotel Celestea Resort Cerrará sus puertas De manera indefinida Esta temporada Por circunstancias Que escapan A nuestro control Ha sido un honor Trabajar con todos vosotros Pues no hemos esforzado Mucho Para garantizar Que nuestros huéspedes Disfruten de su estadía Con la experiencia Más hospitalaria Y memorable De su vida Me apena mucho Escribir estas líneas Este hotel Se ha convertido En mi lugar En mi hogar Y sus empleados Son como una familia Para mí Os echaré mucho de menos Tío Ojiro Mirá vos Ojiro ¿Esto no será Reciente? ¡Ah! Me estoy metiendo En la computadora Ojiro Pico B Puedo jugar A Celeste Y ahora mucho más Claro Qué copado Jajajaja 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 Guarda que me Me engancho de vuelta Jajaja Jajaja Vamos ¡Ahí! Ahí está ¡Uf! Salir de Pico 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 se puede jugar Desde el menú Principal Dice Mirá Y ahora cambia todo ¿No? Pero Estuvo copado Así que él juega A Celeste También Ok El agua No nos hace Obviamente Nada Pero viste Uno nunca sabe Qué puede pasar Así que por la duda La estaba evitando Y esto No puedo avanzar Acá Todavía no he empezado A limpiar Y ya siento Una levedad Renovada En el alma Es el efecto Del pensamiento Positivo Bueno Le he despejado Unos cuantos trastos Ah sí Gracias Señorita Ilox Pero por favor Descanse Deje el que El personal Del hotel Se encargue De todo Ojiro Estúpido Le estás perdiendo La estás perdiendo Los huéspedes No quieren pasársela Esta día Limpiando ¿Entendés? ¿Está bien? Sí Claro No Está más mal De la cabeza Este es el mejor hotel Que ha visitado jamás Ya lo verá Como he pedido Permitir Que se me acumulen Así los problemas Larga la paja Querido Larga la paja Mirá Quien encontré A Teo Teo ¿Tú también estás aquí De huésped? Ilox Cuanto me alegro De verte Me encantan Los misterios Espeluznantes Pero esto Es demasiado real ¿Has hablado Con el señor Ojiro? Creo que Necesita ayuda Hay que llevarlo El psiquiatra O algo ¿Tú crees? Es un viejo Raruno Y macabro Apuesto A que ahora Está limpiando Un rincón Para ocultar Nuestros cadáveres Voy a arrastrarme Voy a arrastrarme Por este conducto Sal aire Frío Del exterior Venga Señor Ojiro Tiene problemas Pero no creo Que quiera hacernos daño Solo necesite Limpiar Todo este desastre Y yo quiero Ayudarlo Ey, Lox Eso es muy noble Por tu parte Pero es peligroso Quedó concha Para arriba Tenemos que salir De aquí Llamar a un experto En viajes rarunos Y macabros Nosotros no estamos Preparados Para esto Si dices eso No podrás jugar A God of War Ragnarok Hablaba Creo que puedo Hablar con él Dice Adelántate Yo te alcanzo después Eres más cabezota Que mi hermana Pensaba que sería imposible Cuídate Le pegaba Gracias Teo Teófilo Gutiér A tirar cualquiera Nos vemos fuera Ok Un conducto medio Medio raro Vamos a hacer así Y vamos para allá ¿Se puede? Ah Claro que sí Porque ya veía Ahí el huequito ¿Pero qué pasó acá? No puedo Hasta que no se limpie No puedo Ok, ok Ok, vamos 174 muertes A ver si vuelvo a entrar ¿Dónde me deja? Me deja donde me quedé Qué bien, gente Bueno, buenísimo esto De poder guardar Cuando ya sienta Que ya Grabamos una parte Entera Muchas gracias Por acompañarme Se me apagó Hasta la cámara De Digamos Se me apagó Hasta el brillo Del celular Así que Bueno Gracias por acompañarme Hasta el final La verdad que Me está encantando El juego Vamos a ir Vamos a ir para atrás Para que vean Ahí Como es Y ya Puedo volver a jugar Pico Que sería ese juego Que está en la PC De Ojiro Vamos de a poquitito Como pueden ver Hasta llegar Hasta la meta Y bueno Vamos a ver Que nos depara En esta aventura Escalando Hacia Celeste El pico Más alto De esta montaña Nos vemos en la próxima Del canal Muchas gracias Por acompañarme Y bueno Vamos a ver Que pasa En los siguientes capítulos Un abrazo Y nos vemos Vamos